Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fomer 2019 Vamos a entrar aquí en nuestra media aventura futbolística, vamos a continuar con el Tenerife Si recordáis nos íbamos quedando porque habíamos jugado un partido de la liga 1-2-3, un partido contra el Almería Y fue un partido que fue espectacular en todos los niveles, fue un partido que ganamos 6-0 Un partido que... pues no sé, realmente un Almería venía en un muy mal momento de forma No sé si recordáis llevaba ya 10 partidos seguidos sin ganar, varios empates, alguna derrota Pero el último partido de todos, el Almería le ganó a los líderes, que era el Albacete Lo cual pues bueno, digamos que contrastaba mucho el mal rendimiento que estaba teniendo con respecto al último partido Que además es contra el líder y ganaron Sin embargo parece que eso fue un momento puntual del Almería, ya sea porque el Almería salió muy bien O el Albacete al revés, no sé, cosas que pasa a veces en el fútbol Y no fue a más, no se alargó un partido más porque nos hubiera afectado a nosotros Ya que, pues como digo, ganamos el partido Hoy, bueno, dentro de... bueno, hoy tenemos un partido contra el Corcón Dentro de nada ya, 7 días, que una semanita y vamos a jugar contra ellos Vamos a mirar un poco más adelante sus últimos partidos Para preparar un análisis y al mismo tiempo sus puntos fuertes, sus puntos débiles Y veremos cómo vas a jugar Es la Liga 1-2-3, es la única competición que jugamos ahora mismo Así que es la que vamos a disputar Vamos a ver también... quiero ver un momentito otra vez la... bueno, debería... vale Vamos a esperar aquí que jueguen estos clubes Y vamos a ver un momento la tabla Bueno, tenemos aquí el análisis de ellos, pero antes de empezar ya a verlo El tema de la tabla Bueno, así está la clasificación ahora mismo, vale Nosotros iríamos primeros... eh... sí, iríamos primeros Sí, sí, todos los partidos jugados Bueno, aquí el Mahadonda y el Córdoba tienen un partido más, al igual que el Lugo y tal Pero de los partidos de aquí que nos interesan Seríamos primeros por ante el Albacete con un punto Siguió el Zaragoza Realmente hay que daros primero... a ver, me gustaría quedar primero Pero entre primero y segundo, mira, me vale totalmente Incluso entrar en puestos de playoff también Recuerdo que, no sé si recordáis, nuestro objetivo es caer en la mitad de la tabla Es decir, si somos 21, pues caer en la mitad Más o menos sería ahí, pues entre el 10 y el 11, ¿no? Estaría entre el Elche y el Sporting Esa es nuestra misión, ¿vale? Propuesto por la directiva, pues actualmente vamos primeros Y en las apuestas creo que estábamos también por ahí, ¿no? Creo que era mitad de la tabla, atrás, según las apuestas, si no me equivoco Vamos a ver si podemos mantener este momento de forma La verdad es que estaría bastante bien Llegamos 10 y 100 jornadas, todavía queda una barbaridad Pero bueno Vamos a ver si aguantamos Tenemos aquí el partido contra el Corcón 1-4-2-3-1 Con Cauta y muy estructurado Toribio, Dorca, Burgos Vale Ali, Belvis Casa de Sus, vale Vamos a mirar los puntos fuertes Cabeceo Formaciones El primer cuarto del encuentro Vale, lo que pasa es que los puntos fuertes Es lo del inicio rápido Lo único que... Cabeceo, inicio rápido Vale Y luego, puntos débiles Tienen problemas de pases, desmarques, marcajes De faltas, determinación Frontal del área y centros Vamos a vernos casi por igual Vale, la verdad es que es un análisis Que no pone muy buen lugar Bueno, Tyron La verdad es que el nivel de Tyron es bastante malo Le voy a decir que... ¿Qué edad tienes, Tyron? 27 Seguramente lo vendamos Mmm, sí Seguramente Tyron Habrá algunos jugadores que abandonaron el club Os lo digo ya, vale Tyron posiblemente sea uno de esos Porque para empezar Tyron no termina de encajar en la... No Indefinidamente Tyron para empezar no termina de encajar en la... Digamos en nuestro planteamiento a nivel de formación Y luego el rendimiento que da Pues no es que sea... No es que sea muy bueno Con lo cual seguramente lo vendamos O sea, más bien de ahí Si hubiera sido... Si fuera muy muy joven En plan 22 años 24, 23 Por ahí Pues sí es verdad que no lo querría vender Pero bueno, tiene ya 27 y tal Bueno, nos han llegado aquí un par de informes de jugadores Que me habéis comentado Cristian Herrera, vale Sería un buen fichaje Pero demasiado caro Y Cristo, también que sería excesivamente caro Pues sería algo más alcanzable Vamos a buscar los jugadores que me habéis estado comentando Son uno, dos, tres jugadores Vale El primero de todos es este Víctor Sigak Sigak Sigankov Vale Este chaval de 21 añitos Vamos a pedir un informe Y vamos a venir a la preselección Os dejo sus atributos ¿Qué posición eres? Por cierto Es un... Ah, y por la derecha juega Interesante Vale, bueno Ahí de los... Bueno, que no hay mucho que ver Pero algo se ve El siguiente también es... Es un jugador de Larsen Llamado Ketia O Ketia No sé cómo se pronunciará Este fue el liste inglés Vale, 19 añitos 10 millones de valor Buf Este jugador como no se ha cedido Algo así Y es complicado que se ha cedido Porque somos un club extranjero Para ellos Y generalmente Las sesiones Se prefieren Al mismo país Bueno Y el último jugador de todos El jugador de Le Houston Dinamo Que este no me sale Se llama Tomás Martínez Y este sí que no me sale Vale Pues estos son jugadores Que me he estado comentando Eh... Así que Vistos están Vamos a esperar a que nos llegue Ahora el informe Y ya estaría Arbelo Lo podemos poner perfectamente En este transferible No cuenta para mí Lo que le he probado Es bastante malo Sí es verdad que es joven Pero es que rinde fatal Es muy muy mal No ¡No! Señores Despedidos Despedidos del primer puesto Despedidos también Del segundo puesto Y del tercero Por lo menos Se ha lesionado Nuestro único goleador Nuestro único goleador Y diréis Pero, pero Pero bueno ¿Cómo que único goleador? Si tienes a Malvasic y tal Ya ¿Pero quién es el que mete los goles? Solamente uno Es él Nadie mete otros goles Raro Raro es ver a Jarena Meter un gol Raro es meter a Malvasic Meter un gol El único que mete Madre mía Qué desastre No Mira Me hubiera parecido Que se lesionas en todos O sea Cualquiera Menos Nano Tío Nano es el más importante De todos Bueno Vamos con la rueda de prensa No os voy a mentir Tengo bastante miedo Para los partidos que quedan Tiene mala pinta esto Sin Nano Bueno Bueno Debemos seguir trabajando duro No quiero hablar De otros entrenadores Estamos en una magnífica situación Una rota aquí Con lo que haría Haría perder el tercer El primer puesto Hay que tener una visión global No quiero responder a esto Albacete No quiero hablar de Albacete Lo siento Vale Pues ¿Qué delante le vamos a sacar? Hombre Me viene a la idea Llarena Malvasich O a lo mejor Con Naranjo Algo así Yo creo que vamos a meter A Malvasich Creo que a Malvasich Sí que lo vamos a meter Y yo me supongo Que es Llarena Entonces sería una pareja De Llarena con Malvasich Algo así Me supongo Pero Buf Bueno Es que Buah No sé Muchas dudas Bueno Estos son los partidos Que se disputan hoy ¿Vale? Nosotros jugamos a las 7 Contra el Corcorno Es decir El resultado de Bueno Ahora mismo El Zargoce Lo sabemos Que le ganó el Córdoba Y sabremos el resultado Entre el Mallorca Y el Albacete A ver si tenemos suerte Y el Albacete Pues pierde Es decir Gana el Mallorca Nos vendría fenomenal La verdad Nos vendría muy bien Bueno Parece que Malvasich Va a poder disputar El partido Mierda Y de penalti Me cago en todo Empezó ganando al Albacete Le empató el Mallorca Y ganó de penalti Ellos Pues ahora mismo Seríamos segundos Si no me equivoco Vale Pues vamos a hacer esto Buah No me gusta nada Tío Esto A ver Lo de Naranjo ¿Qué hacemos contigo Naranjo? Naranjo Malvasich ¿Cómo colocamos esto? ¿Alguno de vosotros Podría jugar Delantero presionante? Sí Malvasich Podría jugar Delantero presionante Porque Yarena También ¿Cómo colocamos esto? Vale ¿Pero Malvasich ¿Tú estás bien? Malvasich ¿Tú estás bien? ¿Qué tal? Vale Pues vamos a poner A Yarena Vamos a poner estos así Vamos a meter estos así Vale Vamos a meter a Yarena Impresionante A ver Tema medio campo No va a faltar gol Automático Bueno Igual Vamos a dejarlo como está Tengo un carrilero ahí Vale Un par de centrales Con toque Vale Suso Milla Lazo Montañés Seguramente le da positiva La idea va a ser Valor hasta el área Eso sí Vas a poner Más expresivos Con regruparse Le tenemos rapididad Se da contra Sumante el no alto Valga una presión Madre mía No me gusta nada eso Vale Vamos a ver el tema del banquillo A ver ¿Qué tenemos? Tenemos un central Que es Jorge Sainz Tenemos un medio campista Creador Tenemos un Darravena Que es más defensivo Vale Espera Vamos por partes Lateral izquierdo Isma Como central tenemos A Jorge Sainz Luego también sería Carlos Ruiz Pero Carlos Ruiz Mucho más No déjalo Lateral derecho Eh Sería Luis Pérez Quizás Samper Vale Medio centro Tendríamos un Darravena Que es más de corto defensivo Vale Sí En el peor de los casos Podríamos meter el propio Montañés Sí Pero no tenemos otro medio centro Bueno Tendríamos a Samper La verdad El tema es que Claro Si nos vamos a la delantera Tenemos aquí a Malvasic Y no tenemos a otro Con lo cual lo necesitamos Vale Pues así se queda Así se queda Buf Bueno Hacemos un par Realmente estamos haciendo Bastantes cambios A nivel de medio campo No Son los que más suelen jugar Pero a nivel ofensivo Por ejemplo Naranjo Que es un sustituto De arena Vamos Le vamos a cambiar de rol Y luego Bueno A nivel defensivo Dos titulares Dos suplentes Al final La verdad es que Los laterales Quiero que jueguen un poquillo Porque Pierden demasiado la forma Y lo necesitamos Que estén bien Vale Sobre todo el lateral izquierdo Que el lateral izquierdo Ya nos ha dado algún problemilla Diciendo que quiere jugar más Le hemos dicho que sí Entonces no es mala idea Que Que juegue unos minutos Más que nada Para que no dé lugar A más problemas Dentro del vestuario Que eso nos puede romper Un poco el buen momento Que estamos haciéndolo Entonces mira Lo hacemos y ya está Si es verdad Que han jugado varios partidos Tanto el randes Como Santaya Yendo de suplentes El randes no lo ha hecho mal Santaya jugó bastante mal Pero bueno Vamos a confiar en él Para este partido Y ya está A ver si Suso Ayuda bastante a Santaya Y A ver que sucede Y al mismo tiempo En la parte delantera Me da mucho miedo Nano es nuestro Prácticamente único goleador Y va a estar de baja ¿Cuánto era? Un máximo de cuatro semanas ¿No? Un mes Buah Es que eso es horrible Demasiado tiempo Si fuera un partido Yo me jodería Pero sería un partido Pero es que un mes Tío Es la muerte Espero Espero la verdad Que Naranjo Malvasic Empiecen a jugar Porque es que Lo necesitamos Por lo menos este mes ¿Ha intentado tirar? Ah no Lo que pasa es que Iba muy fuerte Eso parecía un centro Iba exigamente fuerte ¿Verdad? Vale Bien ahí Vale Nuestra Se leó un poquito De Borja Lasso Yo realmente hubiera puesto Hubiera dado la espalda Del defensa Y me hubiera cansado Entre el defensa Yo y la pelota ¿Sabes? Para ver si mete el pie A ese penalti Pero bueno Un poquito a quince Ya Venga Tentos Tápalo Tápalo Sigue 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 Santaya No perdón No es Santaya Es Hernández ¿Cómo te dicen? Santaya No me voy a caer De lateral ¿Cómo es que se llama De lateral izquierdo? No sé Héctor Hernández ¿Puede ser? Me quiero saber Me quiero aprender el nombre Bien Suso Joder Oye Yarena ¿Dónde coño estás tío? Ahí nos faltaba Yarena Ahí realmente nos faltaba Yarena Voy a cambiar esto Lo voy a poner como equilibrado A ver como se me va a ir a la izquierda Ahora seguramente empiece a simular ¿Cómo se llama? Héctor Justo Dije Héctor ¿Verdad? Creo que sí Vamos Mierda Un poquito más abajo de la pelota Y era un golazo tío Qué pena Bien naranjo De otra vuelta Eso es Tira Mierda Muy buena jugada Muy bien en montañés Bien naranjo Atento Atento Va fuera de directa Venga presiona el saque de banda Presiona No presionéis el saque de banda Tranquilos No lo hagáis No hace falta Un poco raro Lo que acaba de hacer el portero ¿Verdad? Un poco extraño Vamos Eso es Muy bien movida Venga Suso Va No Controla Controla la pelota Es imposible rematar desde ahí Es imposible que metas gol Tío Imposible Imposible así Tienes que controlar esa pelota Esa pelota no estaba para tirar Joder Pon al medio Al medio Aguanta Distribuye abajo Eso es Llegas Llegas Nuestra 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 Vale Bien ahí Muy bien Alberto Que bien Ah que bien Vale ahora lo ha hecho bien Yarena No se que me mande un poco malo del corcón Que hemos intentado aprovechar Al menos hemos sacado un corner A ver si el corner Muy mal sacado Imposible Falta Que tontería de jugar Venga milla clávala por favor Va bien va bien Tira No Como fallas eso Como fallas eso No puede ser Lo que has fallado tu Lo que acaba de fallar Lo que nos ha fallado el jugador Increible El rechace Solo contra el portero Empujar la pelota Sin defensas Y le envía al único sitio Donde la puede parar el portero Que es Exactamente Literalmente Al medio Osea Increible Bueno esa de esas usos Vamos a tener que cambiarlo Venga Nadjip De verdad tío Como falláis eso por favor Oye se acabó de hacer el cambio Como falláis eso De verdad eh Venme ya Aquí ya la Eso es Venga Nadjip Vale Tienes que buscar Bueno Hubiera preferido Que se hubiera buscado apoyos Pero bueno Saco el córnero al final Venga clava las montañas Vamos 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 Nuestra Vale va De quien va eso Creo que va a favor nuestro No lo se Lo ha simulado Si lo ha simulado Si Venga pola bien milla Vamos 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 Bien Coño Uff Vamos Bueno primer gol de Mauro Santos La pelota es perfecta La pelota de De milla es Perfecta tío Es un centro Buenísimo No hay fuera de juego Este es el que marca el gol Si no me equivoco Exacto No hay fuera de juego No hay para nada fuera de juego Muy bien Muy bien Ha hecho algo curioso ahora el corcón Y es que ha intentado dejar a todos los jugadores en fuera de juego Fijaros que cuando vas a sacar Todos dan un paso para adelante Ese paso para adelante La cagan Porque realmente Un jugador del Tenerife Que es el que ha marcado el gol El dos Santos Lo que hace es que arranca más tarde O sea está Perdón No está así todo Más atrás Entonces está libre el fuera de juego Y la pelota es muy buena Como ha sido Vamos Está completamente solo Luego ha definido bien Con la cabeza Así que Muy bien Muy buena Tenemos que marcar un segundo gol Somos un equipo que por lo menos recibe un gol cada partido Lo normal es que recibamos un gol Porque somos así Nos conocemos Mierda Nos conocemos Lo normal es que recibamos un gol Con lo cual por lo menos hay que meter uno más Porque aunque acabamos sufriendo ahí Pues Al menos tenemos ese colchón ¿Sabéis? No vendría nada mal Dale al medio Eso es Vale Bien montañés Distribuye Distribuye Eso Abre que ahí abajo Abajo Ya no Hay que pasarle primeras Dale No tires de ahí Hombre No tires No tires de ahí Joder No tires Mierda Venga al medio Uy que buena Mucho mejor Va a salir córner Que pena Buen cabezazo Casi va al rechace El despeje del portero fue muy malo Que pena Montañés Vamos Vamos Nuestra Sigue Lo sigue Lo sigo Distribuye al medio Al medio Al medio Pásala No te la quiten Que no te la quiten Que no te la quiten No entiendo Porque no se la quiso pasar A un mediocampista Que estaba ahí Tío No entiendo Dale al medio Eso es Y tira 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 Han dado 3 No se porque dan 3 minutos Me parece excesivo La verdad Pero bueno Ahora ha simulado todo Y va a pitar Ahora si Perfecto Vamos a ver Voy a decir que no se conformen Es la realidad Creo que estamos jugando bien Creo que al haber Seguimos No se si os habéis fijado Pero seguimos al partido Con una mentalidad más positiva Y lo he cambiado de equilibrada Creo que ha sido un acerto total Desde que hemos cambiado de positiva Equilibrada Hemos tenido más la pelota Y hemos estado más solidos atrás Así que creo que eso La verdad es que hemos acertado Y por ahora no voy a hacer Ninguna otra modificación Es decir Vamos a seguir con los carrileros Vamos a seguir con la equilibrada Con intentar ir para nuestra área Eso no vamos a cambiar Y con los roles que están los futbolistas A priori que eso no está Bueno, está funcionando Si es verdad Que lo que no me está terminando de gustar Es Yarena Creo que el rol No lo está acompañando del todo Con lo cual Se lo voy a cambiar ahora mismo Vale Bueno, vamos a ver esta jugada Eso es El pase un poco El pase fue un poco lejos Tienes que la primera Eso Hombre, no Tira tuya Yarena Yarena se tiene que dar la vuelta Y tirar Podría haberse dado la vuelta Había una presencia defensiva Pero no la estaban tapando Tapando ¿Sabéis? Vale Vamos a poner un delante avanzado Y a ti te vamos a poner Como un trequista Vale Va suya Va suya Va suya Va suya Saque el favor nuestro Venga Es un buen saque de banda Uy, bueno Vamos Poner a Milla Fuera cierto poner a Milla Te siempre hay la duda De si poner dos mediocentros creadores O poner uno más creador Y otro más defensivo Que en el caso de poner defensivo Pues el que se iría Sería Milla Porque entraría un Darravena O Javi Alonso Pues para este partido Hemos apostado por Milla Y la verdad es que nos ha salido muy bien El primer gol dio una asistencia Y en el segundo gol Fue él quien hizo el gol Con lo cual pues muy positivo Si tuviera que hacer ahora mismo un cambio Quitaría al Aso Metería a un Darravena Metería a Malvasic Sería Yarena Esos serían por ahora Los dos cambios que yo haría Y seguramente El siguiente sería O un central O Montañés Uno de esos dos Seguramente Aquí bueno Héctor Rodas Intentó robar la pelota Y ahí yo creo que No sé si le habrá dado un tirón O algo así Estirando la pierna Podría ser perfectamente Vale Pues ahora lo bueno Es lo que he comentado antes Que si ahora recibimos un gol Que lo normal es que recibamos un gol Es lo normal A lo mejor no recibimos Pero lo normal es que sí Al menos tenemos el colchón De un gol Que eso no quiere decir Que vayamos a ganar Pero Es distinto ¿Sabes? No es lo mismo estar Empatados Y luchando ahí Que estar aguantando el resultado Llegas Vía Montañés No hay fuera de juego ¿No? ¿Se hay fuera de juego? Pues... No sé Yo no lo vi en fuera de juego Pues será que sí Seguramente Pero... Que bien la se está poniendo Milla tío Milla balón parado Está siendo un espectáculo Pero brutalísimo Está siendo Nuestra... Llega, 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 llega Llega de primeras Bueno, atrás Mira que bien Un centro que se envenenaba Un muy mal centro Que iba entrando Iba entrando Iba entrando Bueno, vamos a hacer la... Ah no, claro Y hicimos a Suso Lo primero del cambio Bueno, pues vamos a hacer La segunda modificación Va a ser un de Ravena Lo vamos a poner Como otro organizador defensa Y ahora sí tenemos Un medio de campista Más creado Otro ofensivo Damos descanso al aso Que no... Nunca viene mal Que un jugador de... Como él tan importante Descanse Y seguramente el último... Nos queda un cambio todavía Seguramente me espera El 70 y algo Dependiendo de cómo va el partido Mi idea es que entre Malvasic Que viene ahí de una... No una lesión dura Pero digamos que viene de... Pues de estar un pelín de baja No mucho tiempo Pero un poquitín Y posiblemente entre Quitaremos... Si el partido va bien Quitaremos a Yarena En Malaga le ha empatado Al rayo No sé cómo coño No ha entrado eso No sé si lo he visto Pero en Malaga Le ha empatado al rayo Maja de onda No sé cómo coño No ha entrado eso Ah, muy bien Se lesionó el Nathhip No sé si me he dado cuenta Pero se lesionó Suso Se fue Suso Entró el Nathhip Vais y lesionó el Nathhip también O sea, se nos ha lesionado El suplente Pues va a tener que entrar Malvasich El tema es Cómo coño coloco yo esto Voy a colocar Sí Vamos a tener que hacer algo así Sí Algo así vamos a tener que hacer Un poco raro Pero Al final es lo que hay Tres delanteros Tendríamos realmente En el terreno de juego Mira, Mal ha ganado a la vuelta Me da mucha rabia Suso y nadie Pues tenemos un problema, eh No es por nada Pero tenemos dos medios Bueno, tendría que jugar Tyron Pero es que Tyron no me gusta nada Va a tener que jugar Malvasich En esa posición O Naranjo Uno de esos dos Es que se nos han lesionado Los dos jugadores Que tenemos en esa posición Suso y Nathhip Que son los jugadores Que juegan ahí Están los dos lesionados Que a lo mejor Simplemente es un día Pero claro El peor de los casos Y me tenemos que se lesiona Más tiempo Pues Tendría que ser seguramente Naranjo No es que me guste Y mucho Naranjo Pero Podría jugar como digo Tyron Pero es que Tyron no me gusta nada Prefiero Naranjo ahí Aunque sea no su posición Es que lo prefiero a él Qué pena Pues al final Mira, no hemos podido hacer nada No hemos podido ni quitar Ni uno de los centrales Ni quitar a Montañés Nada Ni quitar a Yarena No me esperaba esta segunda lesión La verdad Para nada Bueno, igualmente parece que el partido Lo importante que es la victoria Parece que la vamos a terminar de conseguir Venga, Milla Al palo El Milla Las pone espectacularmente bien Tío Increíble Uy, no, no quiero hacer esto Quiero meterme aquí un momento Si Seguiríamos primeros Es que Mirad como está la tabla Si esto acaba así Ganaríamos el O sea, con nuestras victorias Tenemos a un punto del segundo A un punto del tercero A dos puntos del cuarto A dos puntos del quinto A dos puntos del sexto Está súper apretado Tío O sea, perfectamente Quiere decir que nos podemos ir De primeros a octavos Y luego podemos pasar perfectamente De octavos a primeros O sea Es una locura Es una locura Pero bueno Buen partido Me da miedo lo de Nano Y me sigue dando bastante miedo lo de Nano Si es verdad que en este partido Lo hemos sabido suplir Sobre todo por Milla El partido de Milla ha sido un escándalo Ha sido espectacular Dos goles a balón parado La verdad es que se nota bastante Que no esté Nano Más que nada porque eso de Márquez Que él hace Pues no se ha visto ni uno de esos de Márquez Lo cual es una pena Penalti Uff Menos mal Menos mal Ya vamos a ver cuánto tiempo está de baja No nos lo han dicho, ¿verdad? Cuánto tiempo está de baja O sí Bueno, si no lo hemos visto A lo mejor sí Lo busco yo manualmente Y lo veremos Porque la verdad es que me interesa bastante Ah, no, claro Era en cuatro semanas No, no, perdón Claro, son cuatro semanas Sí, sí, nada Me acabo de liar Son cuatro partidos Cuatro partidos Pues así Es el momento Sí, Malvas y Chital Tienen que actuar Vamos a ver cuánto tiempo están de baja Suso y Nathip Espero que no sea mucho tiempo Al menos uno de ellos Que se nos recupere rápidamente Porque si no vamos a tener que jugar Con naranjo O algo así raro Por la parte derecha Es un poco extraño Pero bueno Y lo que hemos hecho Por cierto De los laterales Meter a Héctor Hernández Y a Y a Santaya Pues hoy no ha salido mal La verdad Van a jugar el partido entero Tira Milla Madre mía Milla ¿Cómo está Milla tú? ¿Cómo está Milla? Qué espectáculo Muy bien Milla Muy bien Milla A ver Otra cosa que podríamos hacer Es poner a Lazo por la derecha Lo que pasa es que No sé qué tal lo haría ahí La verdad Eso a lo mejor prefiero a Naranjo No sé Ya vería Ya veremos Ya veremos Depende del rival Ya veremos Ya veremos Nuestra Bien ahí Héctor Falta Es falta Si no igualmente llegaba ahí Nuestro delantero Malvas y Chit Pues mira La verdad es que Naranjo El partido ha sido El partido ha sido de Luis Milla Totalmente Luis Milla vamos Dos goles Una asistencia Partido espectacular Muy buen partido De él Muy buen partido Va a faltar El resto de los jugadores Bueno Malvas y Chit Desaparecido El otro delantero También desaparecido No sé Bueno ahí está el gol Os lo dije Lo normal es que Que nos metan un gol Es lo normal O sea ya No hay más Es lo normal Por eso que sea Que tenemos que marcar Dos goles Es que Lo normal es que pase esto Así que Nada fuera de lo esperado Nada fuera del plan Digamos Recibir un gol Vale pues Debería acabar el partido Porque tienen cuatro minutos Y ya estamos yendo Por el 96 Un poco extraño ¿No? Señor árbitro Me estás empezando A preocupar Vale ya está A lo mejor Tío No ve bien el reloj Tiene pruebas de vista Y no sabe cuánto tiempo es Y además es un poco Bueno se lo harían los lineares ¿No? Yo que sé Bueno buena victoria Me he jugado No estuvo mal Milla espectacular Ojalá fuera así Un milla en todos los partidos No es el caso Y seguimos siendo primeros La verdad Vamos a ver el tema de Mira Suso no tiene fecha Nadjib Entre cinco y ocho semanas Oye Espérate Que Nano a lo mejor Está en cinco días Mira De tres y seis días Ese es el próximo partido Contra el Mallorca Que a lo mejor Nano llega Si Nano se da prisa Llega en cinco días No digo de titular Pero Mira cuatro o cinco semanas Pues ha recortado Bastante tiempo Nano ¿Verdad? Lo ha recortado Bastante sí Bueno Nuevo partido seguido Sin perder que tenemos La verdad es que Bastante bien Más en la rueda Post partido Hemos jugado muy bien Tenemos un objetivo marcado Naranjo No hay que hablar de él La verdad O sea Mauro Santo Juego muy bien Una pera no de Suso La verdad Pero me duele más Lo de Nano La verdad es que Siento ser pesado Pero es que Nano es Bueno Lucas Vázquez se va a ir vendido Pues nada señores Buena victoria Buen partido Partidazo de Milla Y listo A ver si Nano Puede estar para el próximo partido Aunque sea el suplente Sería fenomenal Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuíderos Hasta la próxima No hay que verlo ¡Van a ver!